Las noches como ésta deberían ser la vida, su esencia al menos condensada mágicamente en unas pocas horas de irrepetible sencillez, por esa forma tal machadiana de sucederse y verlo todo sin el ruido de la ciudad. Esta noche debería ser la vida porque todos sus elementos, el mar vestido de noche, la música nacida de repente, este pasar acelerado del tiempo con las cosas que de verdad lo merecen, se le asemeja mucho. Esta noche debería ser la vida por la ingravidad del tiempo y el espacio, recuerdas, ante las cosas improbables, una partitura de sillas de colores escrita en la fachada de un edificio, por la ingravidad reflejada también en nosotros frente a frente en los espejos, durante horas que pasaban tan veloces como sueños. Esta noche debería ser la vida por la purificación ante el fuego y su llama metida por la música, recuerdas, por esa renovación silenciosa cuando sin palabras se explicaba todo cuando con ellas no era posible. ¡Aus sigues teniendo frío de veras! Esta noche debería ser la vida por la levedad del espacio al entrar juntos en aquel bosque de colores, como si de repente se nos hubiera caído el tiempo y la vergüenza de ser mayores y volviéramos por un instante a ser niños de nuevo, sin nada más que hacer que mirar y sentirse policromáticamente bien. Después la inevitable timidez de salir de aquel bosque y entrar en la vida sin ganas, sin fuerzas para mirarle a la cara, sin valor para robarle en sus labios un beso que sin ser nada más que eso, me dejara puesta la sonrisa un rato más durante el sueño. Esta noche debería ser la vida, ya lo decía mi horóscopo aquel viernes, ¿recuerdas? Un buen día para demostrar los sentimientos. Pero qué lástima que ya no crea en los horóscopos. Gracias por ver el video. Gracias.